Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere Hola amigas y amigos, hoy les voy a compartir un video hermoso que es toda la decoración de la mesa de entrada para después de navidad, para ya comienzas de 2022 y muchas ideas de decoración de la entrada de sus casas para San Valentín también, pues sí, no les voy a estar brindando solo una idea les voy a estar brindando tres ideas muy lindas y diferentes también con muchísimo amor para todos ustedes espero que este video les guste y me presento, mi nombre es Cretel y los invito a suscribirse a mi canal La primera decoración de la mesa de entrada para después de navidad va a ser con los tonos dorados también en esta esquina voy a colocar esta belleza de jarrón vean que preciosura, con todo este dorado para la decoración después de navidad viene perfecto y bello y este otro es igual pero más bajito miren que lindo está, todos estos jarrones preciosos son de Sea Gallery por cierto y lo hermoso que se ven en la decoración y por supuesto amigas que pudiéramos dejarlos así, sin nada y se ven preciosos, vean como se ven los dos súper elegantes, refinados con el color dorado pero yo quiero incluirles unas florecitas y pues si, estas flores están adorables y en esta decoración después de navidad en nuestra mesa de entrada vamos a estarlas colocando, son de Michaels las acabo de comprar, están preciosísimas y les dejé el precio para decírselas a todos ustedes $12.99 en Michaels, son unas cherries blancas muy lindas, díganme que les parece pueden colocar una en cada uno o pueden colocar uno sin nada y este con las flores ya ustedes me dirán que es lo que prefieren yo les doy esta idea uno sin nada y este con las flores tan hermosas tan preciosas y en la esquina opuesta quiero colocar algo que también sea alto que ilumine mucho como una lámpara me encanta en la mesa de entrada una lámpara y esta es la que voy a estar colocando miren que hermosa está esta ya yo la tengo en la casa la compré hace varios años atrás es de IKEA y súper linda con estas bolas en cristal me encanta, es blanca y viene ideal para toda esta decoración en el centro quiero estarme apoyando de estos libros que tengo en la casa y encima esta bellísima corona miren que cosa más linda me encanta pueden poner aquí adentro una vela pueden poner una vela natural una vela artificial y les pongo el ejemplo con esta vela que es artificial miren la pueden colocar aquí en el medio y es un portabelas precioso me encanta pero amigas y amigos como viene también San Valentín ya estamos en enero y el mes que viene es San Valentín quiero darles esta bella idea miren que cosa más bella es como si fuera una pareja que se está dando un beso pero si miran bien en el centro están unidos y aquí hace un corazón que precioso me encanta estos somos mis espacillos me encanta esta figura que por cierto encontré en Ross yo hice un video de todas mis nuevas compras pueden ir a verlo y bueno aquí pueden poner la vela o pueden dejarlo sin nada también es una idea o la vela o poner nada como ustedes prefieran esta es la idea que quiero darle y justamente aquí abajo voy a colocar estas bellísimas bolitas son metálicas ay Dios mío se me va se me va ya estas bolitas metálicas miren son súper bonitas súper económicas de Ross pero ya las tengo hace mucho tiempo y en la casa y quedaría así como son doradas en la decoración miren que hermosa para después de navidad esta decoración en tonos dorados fundamentalmente y ya pudiendo incluir este bellísimo toque del amor estarán diciendo si esta es tu opción favorita la opción con dorado para después de la navidad en la decoración de tu entrada creo que se ve muy lindo se ve refinado se ve elegante y me encanta esta segunda decoración va a ser en color rosa para después de navidad y voy a estar colocando este bellísimo ginger que están viendo aquí en la mesa de entrada y en la decoración para después de navidad quiero incluir estas bellísimas que también son cherries pero en color rosa bien claro y pues sí amigas y amigas estas cherries están preciosas miren son así ya yo las tengo dobladas son bellas en un rosa bien clarito y estas costaron en Michaels les dejé el precio costaron 9.99 en Michaels preciosas cherry blossom en el medio amigas y amigas quiero colocar esta bandeja que es de la tienda de Ross pueden ver quiero estar poniendo este que es un símbolo del amor tan lindo porque esta decoración después de navidad en rosa vamos a incluir toques de San Valentín miren que preciosura esta decoración y ahora estas bellezas que por cierto esto lo están vendiendo en Michaels vamos a poner muchos vamos a colocar muchos corazones en esta decoración después de navidad que sería ya decoración de la mesa de entrada de San Valentín miren que cosa más bella me encanta díganme que les parece a ustedes y la opción que les tengo es dejar esto aquí en el medio la torre Eiffel y aquí la lámpara díganme si les gusta así o si por el contrario les gusta con los candelabros y aquí está el candelabro miren y la vela en rosa que igualmente es de pila vamos a encenderla aquí está encendida miren que linda y aquí tenemos el otro quiero estar poniendo en esta cesta que es de mimbre quiero estar poniendo esta colchita mira repleta de corazones ahí la ven que linda está esta se la enseñe en el hall de compras aquí esta colchita en la parte de abajo ahora la voy a acomodar bien porque no me quedo bien acomodada pero si sería así también le incluí estas como una guirnalda que es de cerámica que encuentran en Target aquí díganme que les parece quedaría de esta manera pero amigas y amigas si ustedes llegan a tener rosas naturales vean en su decoración para después de navidad nada más hermoso el jarrón como ven es color rosa también es de cristal y bueno aquí tenemos muchísimas rosas preciosísimas colocar flores naturales en la decoración en la mesa de entrada es bello miren que lindas están y por acá atrás tenemos lirios en color rosa miren que lindas están esto se ve hermoso elegante para esa decoración de San Valentín se ve tan delicado tan fino aquí se los muestro para que lo vean bien ya me estarán diciendo si prefieren las flores naturales evidentemente nos duran poco pero son preciosas y para esta tercera decoración con los tonos lila beri peri que está en tendencia este año voy a colocar este jarrón que es de Home Goods está súper hermoso de cristal y económico también y ahora estas bellísimas rositas o como unas peonias mejor dicho unas peonias en este color lila tan hermoso voy a estar combinando estas las lilas con las blancas son iguales peonias iguales miren que lindo se ve ya me estarán diciendo me encanta como se ve en el medio quiero estar poniendo unos libros de base vamos a estar los colocando para poner ahí encima de los libros esta vela tan preciosa miren de violetas que belleza no la he encendido todavía pero el olor es de Target por cierto el olor es una delicia ustedes saben a que me huele esta vela a las aguas de violetas de Cuba no sé si se acuerdan esa que se le echa a los niños bueno y que los mayores también se echan porque es exquisita a mí me encantaba cuando estaba allá y miren aquí esto está bello elegante esta vela y este para dar un toque si quieren darle un toque de San Valentín pueden poner este bellísimo corazón miren aquí queda perfecto quiero estar colocando esta canastica que ven aquí la acabo de comprar en Target miren es de Upper House ahí la encuentran y es hecha a mano me encantó desde que la vi le puse esta colchita blanca tan linda vamos a colocarla aquí si suelta algunas miren algunas de estas como pajitas estas maderitas a poner este que es un cojincito algo muy sencillo aquí al lado de nuestra cesta de fibras naturales de mimbre creo que es una decoración sencilla pero donde está presente el bellísimo color lila donde ponemos unos detalles unas velas un detallito con un cojín o con una blanket y se ve hermoso combinado como ven el lila con el blanco y con los tonos de madera se ve precioso mirenlo aquí también blanco lila y toques como de beige de madera clara me encantó anywhere anywhere you go anywhere you go give it all anywhere you say anywhere you say anywhere me encantó me encantó me encantó Y bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado toda esta decoración de la mesa de entrada Para después de Navidad, ya para el 2022 También muchas ideas de decoración para San Valentín de su mesa de entrada No dejen de decirme cuál fue la opción favorita de ustedes Si ustedes son más así del dorado, que es precioso, súper elegante O si van a preferir ya el rosado para esa decoración de la mesa de entrada Y muy romántico, muy ya para San Valentín O si por el contrario, este color lila precioso Que también simboliza abundancia que tanto queremos en el 2022 Abundancia y también abundancia de amor, abundancia de salud Me encantó combinarlo, por cierto, el lila con el blanco y el color beige o madera clara Me encantó esta combinación Quise darles estas ideas bonitas, diferentes Para que sepan más o menos combinar en sus hogares Y que decoren preciosas las entradas de sus casas Para después de Navidad y ya para San Valentín Tengan ideas diferentes Espero que el video les haya gustado Se lo compartí con muchísimo cariño, con mucho amor para todos ustedes Y si les gustó, recuerden que me apoyan muchísimo con sus likes Y suscribiéndote al canal si no estás suscrito ¡Muchas gracias para todas! ¡Muchas gracias para todas!